¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Y bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 149 del manga de Shinsaw Man. Así es, finalmente hemos regresado con este manga que muchos me lo estaban pidiendo. Y es que sí, lamentablemente se me habían pasado los últimos dos episodios. Honestamente, el 147 simplemente no lo traje porque es básicamente Kwanji escapando de la guerra con Denji, Fumijo y Nayuta. La verdad es que lo más impresionante de ese episodio es que Kwanji reapareció una vez más. Aunque rápidamente desaparece en el capítulo 148, ya que ella se queda a contener a aquellos que inculpan a Denji de ser el falso Shinsaw Man. Y bueno, la verdad es que no estaban tan alejados. Pero lo que sí me lamento muchísimo es que en el capítulo anterior tuvimos un escenario realmente espectacular. Ya que como recordaremos, el objetivo de todo este conflicto es que Shinsaw Man y Yoru aumenten su poder enormemente. Y ya comenzamos a ver los efectos de la guerra en la mismísima Asamitaka y Yoru. Ya que sí, ésta demostró una nueva capacidad. Y es que ahora puede convertir en arma las cosas sin necesidad de tocarlas. Obteniendo un arma totalmente espectacular. Con lo cual menciona que su poder se está incrementando sin límites. Y la verdad es que el diseño de la nueva espada de Yoru es simplemente perfecto. Además de que ella misma nos confirma que su poder está incrementándose cada vez más. Y esto simplemente nos hace preguntarnos qué tan poderoso será Denji una vez que éste se transforme. La verdad es que tengo muchas ganas de ver eso. Pero bueno, ya con este pequeño mini resumen de lo que no vimos en capítulos anteriores. Ahora sí los pongo en contexto del siguiente. Ya que en este episodio Denji nos va a revelar sus verdaderos sentimientos sobre Asamitaka. Además de que también Ayuta comienza a tener comportamientos muy de mágima. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 149 está titulado Elección Demoníaca. Más que nada haciendo referencia a la propuesta que se le hace a Denji en este episodio. Es decir, el de pasarse al lado de los demonios y destruir a la humanidad. Pero bueno, ahora sí comenzando con el capítulo. Se nos muestra la ciudad en un lugar al que a parecer todavía no llegan los daños de este conflicto. A lo que se nos dice la frase, la sombra de la guerra acecha la ciudad. Y ahora sí, vemos a un tipo gritando bastante eufórico. Se los advertí. Les dije que estallaría una guerra entre humanos y demonios. Así es, básicamente este tipo está diciendo, me llamaron loco. De esta manera el tipo continúa diciendo, esta tragedia es un castigo divino por ignorar mis avisos. Únanse a mí y reduzcan a cenizas la horda de Shainsaw Man. Que arda Shainsaw Man, que arda Shainsaw Man. De esta manera vemos como en efecto ya han derribado a uno de los Shainsaw Man. Y parece que las personas obviamente cada vez comienzan a odiarlos más. La verdad es que no sé cómo funcione muy bien esta situación. Ya que en lugar de temor que era lo que se necesita para que el poder de Shainsaw Man aumente. Ahora están comenzando a tenerle odio. A ver si a final de cuentas esto no termina por afectar el poder de Denji. No lo sé. Pero bueno, tras este disturbio. Ahora nos dirigimos con Denji, Nayuta y Fumiko. Mientras Fumiko dice, el mundo se ha convertido en una especie de peli apocalíptica mientras huíamos. A lo que Denji dice, oye la situación es muy grave. Como la cosa se ponga fea me voy a transformar, eh. A lo que Fumiko le responde que no diga tonterías. Ya que no se le ocurre un momento más inoportuno que este. Debido a que si lo descubren transformándose lo van a quemar vivo. Obviamente esta situación es verdad. Aunque también Denji en motosierra es una verdadera bestia. Por lo que dudo mucho que puedan hacerle algo. De cualquier forma Fumiko repite una vez más. Tú no te preocupes por nada. Yo te protegeré. Mientras que Nayuta interviene para decir. Pues ahorrate el esfuerzo. Yo soy más poderosa que tú. Si alguien nos ataca lo mato y se acabó. A lo que Fumiko le pregunta Nayuta. ¿De verdad estás dispuesta a acabar con una vida humana? Y Nayuta sin dudar un segundo responde. Pues claro. Comparados con los demonios. Los humanos son una basura. De esta forma Fumiko le reclama a Denji. Preguntando. ¿Qué clase de educación le has dado? A lo que Denji como buen padre soltero le responde. Lo que pasa en televisión. E ignorando completamente el comentario de Nayuta. Ahora Denji menciona. Me preocupa cómo irá todo en casa. A lo que Nayuta dice. Claro nuestros bichos estarán muertos de hambre. Por lo que ahora si Denji dice. Que tiene que volver. Pero Fumiko interviene para decir. ¿Qué? Eso no te lo crees ni tú. Me juego lo que sea a que los de la iglesia están patrullando la zona. Pero aún así Denji sabe que tienen que dar de comer a sus mascotas. Por lo que Nayuta está completamente de acuerdo. Pero Fumiko menciona. No les voy a permitir que vuelvan. Les proporcionaremos protección en las instalaciones de seguridad pública. De esta manera ante la oposición de Fumiko. Vemos cómo Nayuta interviene rápidamente. Lanzando un ataque de cadenas en contra de Fumiko. Lo cual nos demuestra que Fumiko es bastante rápida para reaccionar. Ya que pareciera ser que logra esquivar este ataque. Lamentablemente el verdadero objetivo de Nayuta. Era capturar a una persona que se encontraba en el interior de la casa. Por lo que rápidamente esta captura a Fumiko. Así es en este momento Nayuta. Ha demostrado su verdadero potencial. De esta manera Denji para intentar detener a Fumiko. Comienza a hacerle cosquillas a Nayuta. Mientras que de esta manera la anciana que tenía Fumiko es liberada. Y Denji rápidamente le dice a esta que huya lo más rápido posible. Ya que ellos pueden encargarse solos. Y tiene que correr si no quiere que Nayuta la mate. Ante esta situación Fumiko comprende que no puede hacer nada más. Y comienza a huir del lugar. De esta manera vemos cómo Nayuta se relaja y dice. Pues no hay nada más que hacer. Hay que volver a casa. A lo que Denji rápidamente le pregunta a Nayuta. Que si de verdad pensaba asesinarla. A lo que Nayuta le dice. Matar a otros seres vivos está en la naturaleza de los demonios. Igual que los peces viven bajo el agua. O los árboles hacen la fotosíntesis. Es lo mismo. Tendrías que saberlo. Compartes el mismo instinto. Te sientes lleno de vida por hacer daño a los demás. ¿O no? De esta manera Denji se preocupa un poco por la respuesta de Nayuta. Ya que claramente estas parecieran ser palabras de Máquima. A lo que Nayuta continúa diciendo. Denji. ¿Por qué no te pasas a nuestro bando? Le doy muchas vueltas cuando voy a la cama. La cultura humana no está mal. Pero están muy reprimidos. Si te convirtieras en demonio y dominaras a los humanos. Podrías comer todo lo que te apeteciese. Y también podrías tener cientos de perros y gatos. De todas las razas habidas y por haber. Ante esto observamos que Denji responde. ¿Pero qué pasaría con mis? ¿Qué pasaría con tus amigos de la escuela? A lo que Nayuta sin dudar ni un segundo responde. ¿Pues morirían y qué? Después de todo yo soy todo lo que necesitas. De esta manera Denji simplemente queda pensativo. A lo que Nayuta se percata y le pregunta. ¿Acabas de pensar en Asamitaka verdad? ¿De verdad es tan importante para ti? ¿Tanto como para arriesgar tu vida por ella? No lo entiendo. Ante esta pregunta. Finalmente Denji da una respuesta al decir. ¿Por qué nos besamos? Lo cual sorprende a Nayuta preguntando que si solo es por eso. Pero Denji le explica diciendo. Lo cierto es que he besado a muchas chicas. Pero fueron todos besos horribles. Ella es la única que no me ha hecho sufrir después. Y bueno la verdad es que este es un hecho curioso. Y muchos habíamos comentado que era cierto. El beso de Asamitaka y Denji. Fue el mejor que este ha tenido. Creo que eso no está discusión. Después de tomar el contexto sus besos anteriores. Pero de cualquier forma como recordaremos. El plan de Yoro final de cuentas. Era convertirlo en arma. Por lo que de cualquier forma. Este beso iba a terminar mal. Sin la intervención de Nayuta. De cualquier forma. Hay que dejar al pobre Denji disfrutar su momento. De esta manera regresamos a la conversación. Donde Nayuta dice. ¿Cuánto te gusta? A lo que Denji le explica. Que más o menos una cosa así. Separando sus brazos a una distancia bastante corta. Para después preguntarle Nayuta. Y yo cuánto te gusto. A lo que observamos como Denji. Extiende sus brazos al máximo. Para decirle que claramente. A ella la quiere mucho más. De esta manera observamos. Como Nayuta salta a los brazos de Denji. Para abrazarlo. Con una sonrisa bastante grande. Para que posteriormente Nayuta diga. Vamos dejaré en paz a los humanos. Y ahora pongámonos rumbo a casa. Terminando el capítulo con la frase. Gato y perros aguardan en el hogar. Y terminando de esta manera el capítulo. La verdad es que como dije. Este capítulo ha sido bastante interesante. Sobre todo para aclarar los sentimientos. Tanto de Denji como de Nayuta. Y la verdad es que hay muchos temas a analizar. De primera instancia. Vamos a hablar un poco de Nayuta. Y su perspectiva acerca de los humanos. Ya que si parece ser que para ella. La vida humana no es tan importante. Incluso cuando Denji le habla. Cerca de sus amigos de la escuela. Parece ser que ella los dejaría morir. Sin cuestionarse nada. Ya que en este punto. El único que es importante para Nayuta. Parece ser Denji. Por otro lado a pesar de que claramente. La ideología de Makima sigue presente. En el cerebro de Nayuta. También vemos que el hecho de querer a alguien. Está presente en ella. Por lo que en lugar de comparar a Nayuta con Makima. Yo la compararía tal vez un poco más con Power. Debido a que como ella lo menciona. La naturaleza de los demonios es así. A los cuales no les importa mucho la vida humana. Y al contrario disfrutan más al asesinarlos. Pero directamente esta puede contenerse. Simplemente por estar junto a Denji. Y respetar sus deseos. Cosa que sin duda alguna es muy importante. De hecho el momento cuando Denji detiene a Nayuta. Simplemente haciéndole cosquillas. Me encantó. Y por último también. El hecho de que Nayuta. Pudo comprender los sentimientos de Denji. Y a pesar de que ella desea otra cosa. Ella sigue respetando a Denji. Siempre y cuando ella sea la persona a la que más quiera. La verdad es que esta relación sin duda alguna. Es algo tóxica. Pero me encanta. Y por otro lado también ahora conocemos mejor. Los sentimientos de Denji hacia Asamitaka. Ya que parece ser que ha quedado completamente flechado con ella. Debido a que como nos explicó. Le ha dado el único beso decente que ha tenido. Sin duda alguna después de las referencias. Denji debe sentirse completamente en la gloria con Asamitaka. Y ahora el problema es que demonios está haciendo Asamitaka. Debido a que con su nuevo power up. Va a ser prácticamente imparable. En un principio creí que Denji iba a llegar. A ayudar a Asamitaka. Pero en este punto no parece necesario. Y todavía no estoy muy seguro. En qué momento las historias de estos dos se van a juntar. Pero en este momento ya sabemos. Que Asamitaka está interesada en Denji y Shinsauman. Mientras que Denji está interesado en Asamitaka. Por lo que este ship es más canon que nunca. Pero bueno vamos a ver. Si en algún momento de verdad. Red se aparece para ser la tercera en discordia. Y sabemos también que Nayuta siempre estará ahí interviniendo. Para que estos dos no estén juntos. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.